Finalmente logré hacer 600 gelatinas diarias. Ay, que no. No, dígalo, dígalo. Que no mames, que no diga mamadas. O sea, ni nosotros hacemos eso, en estar picando la fruta del diario. Sí. La verdad, eso es muy lo barrioso. Y para hacer la gelatina también es muy, es un, necesita usted tener, no sé, unos 10 refrigeradores para que se pueda hacer tantas. Porque decía que son 600. ¿Cómo va a ser millonaria con, 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 vendiendo gelatinas que no mames, pinche vieja culera. ¿No le cree lo de las gelatinas? No, ¿cómo cree? Pero ¿por qué no? Tantos millones de pesos, ¿de dónde? Bueno, pues es que ella decía que las gelatinas, ni yo vendiendo, o no es gano, ni siquiera 300 pesos. Híjole jefe, oye, pues es que ella decía que vendía 600 diarias. ¿Y dónde se iba a meter? Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludos a su amigo Robert. No se le esperaba Xochitl Galvez a unas cuantas horas del segundo debate, pues la gente la tunda en la calle. No van a creer todo lo que opinan de ella. Dicen que, pues, es una faramalla hasta con algunos adjetivos calificativos, pues se expresan los ciudadanos, pues como es una persona mentirosa, farsante y que no le creen absolutamente nada. Aquí se dio a la tarea este periodista que una vez le increpó en su propia mañanera de Xochitl Galvez y lo tuvieron que silenciar y decirle que no hiciera ese tipo de preguntas porque exhibía a la candidata y ya no lo volvieron a dejar entrar. Se llama Máximo Allende, así está su canal de YouTube, su objetivo como Máximo Allende. Él también le increpó una vez en el Zócalo y le dijo sus verdades a Xochitl Galvez. Han sido dos, tres veces que ha hecho cosas bastante significativas este periodista y en esta ocasión, pues salió a la calle a exhibir a Xochitl Galvez y no van a creer todo lo que opinan las personas de ella. Antes de empezar a ver este video, vean amigos, ya tenemos el hamlito parlante con frases épicas porque como ya se va nuestro presidente, es bonito que se llevaran este gran recuerdo. Acá abajo voy a dejar la información de la persona que los vende para que así ayudemos, como dice el presidente López Obrador, a la gente que se dedica a esto. Ahora sí, vámonos con lo que dijeron las personas en la calle. ¿Y por qué no apoya a Xochitl si es indígena? No, ¿qué va a ser indígena esa? Esa no es indígena. ¿Pero por qué diría eso, jefa, si ya ve que trae huipil y...? Cualquiera se puede poner una vestimenta y puede decir que no, que es indígena, cuando realmente no lo habla. Oiga, fíjese que uno de los temas a debatir en este segundo debate presidencial es el de la pobreza. Y Xochitl Galvez dice que conoce muy bien ese tema. ¿Le puedo poner un audio y me da su reacción más honesta? Le vamos a poner un audio. Yo empecé haciendo gelatinas con mi mamá para vender. Hacíamos 20 gelatinas primero, me iba al mercado, me fue muy bien, luego 40. Lo más que yo llegué a vender solita, 60, 80 gelatinas. Finalmente logré hacer 600 gelatinas diarias. Ay, que no... No, dígalo, dígalo. Que no mames, que no diga mamadas. O sea, ni nosotros hacemos eso, en estar picando la fruta del diario. Sí. La verdad, eso es muy lo barrioso y para hacerle la gelatina también es muy... Es un... Necesita usted tener, no sé, unos 10 refrigeradores para que se pueda hacer tantas. Porque decía que son 600. Nah. Yo no le creo. ¿Será que la fórmula secreta de Xochitl Galvez no es la grenetina y es la corrupción? ¿Qué opina? Pues sí, la verdad, sí. Es pura corrupción ahí. Oiga, sobre Claudia Sheinbaum, ¿cuál es la propuesta que a usted más le gusta? ¿Por qué apoyar a la doctora? ¿Cuál sería su llamado al voto de cara al 2 de junio? ¿Por qué hay que votar por ella? Bueno, yo ahorita que fue jefa de... Ahora sí que jefa de gobierno, pues a nosotros sí nos ha apoyado como pueblos originarios de barrios de aquí de la Ciudad de México. Nos ha apoyado la... Ahora sí que la... Nuestra presidenta, porque va a ser nuestra presidenta. Sí nos ha apoyado, la verdad. Y sí, pues todo con la Claudia Sheinbaum. Todo con la Claudia Sheinbaum. Muy bien, jefa, pues le agradezco mucho sus palabras. Y les agradezco más a ustedes que se quedan en esta cuenta de YouTube para, pues bueno, seguir conociendo las opiniones ahora de las personas comerciantes que se dan cita aquí en la Alameda Central. Porque hay que decirlo, o sea, sí es ofensivo esta historia de las gelatinas. Y luego cómo es que de vender gelatinas se vuelve millonaria esta persona. Es una historia difícil de creer y hasta cierto grado ofensiva para las personas que genuinamente se dedican a eso. Pero no lo digo yo, lo dicen las personas y así va a quedar consignado a lo largo del video. Quédense, quédense porque seguimos entrevistando a la Alameda. ¿Sí las conoce? Claro que sí. ¿Quiere participar? Yo ya... Estrellas, man. ¿Pero quién? Pues Claudia y esta... La bruja Escaldufa. ¿Quién? La bruja Escaldufa y Claudia. Ojo, híjole, ¿y por qué le dice así? Porque está como la chingada de fea. No, no, güey. ¿Ella quién es esa tan Xochitl? Pues no, es usted, dígame. No, no, sí, pero no te expreses así. Claudia se remerece todo el respeto. ¿Claudia? Claudia, claro. ¿Cómo va a ser millonaria vendiendo gelatinas que no mame? Pinche vieja culera. ¿No le cree lo de las gelatinas? No, ¿cómo cree? ¿Pero por qué no? Tantos millones de pesos, ¿de dónde? Bueno, pues es que ella decía que... ¿De las gelatinas? Ni yo vendiendo, o no es, gano ni siquiera 300 pesos. Híjole, jefe. Oiga, pues es que ella decía que vendía 600 diarias. ¿Y dónde se iba a meter? A Claudia. ¿Usted, jefe, a quién le va? A la que va a ser presidenta, a huevo. ¿A huevo? Va a ser presidenta, a huevo. Y de eso... Que se cague el frío y el pan. Oiga, pero esta historia de Xochitl Gálvez, de que viene de abajo, de que es indígena, ¿no? ¿Qué, qué? Pues eso dice. ¿Esa señora? Eso dice. ¿Y que dice que viene de dónde? Pues de Tepatepec, ¿no? Que vendía gelatinas allá. ¿No le crees eso? ¿Tepito o qué? Tepatepec, ha de serlo. ¿No le concede nada a Xochitl Gálvez? No, a la señora esta. ¿Usted con Claudia? Esa, ni la conozco, es más. Salió en la televisión y la he visto en los periódicos, pero... Y he oído que vendía gelatinas, pero... De tantos millones que ya dijeron que tenía, ¿cómo va a ser que tenga millones? Es como si yo le digo que vengo una vez y soy millonario. Puta madre, va a ser usted tan loco. Gracias, gracias por su respuesta. Gracias por participar. Gracias a usted también. ¿Las conoce? Claro, claro que las conozco. ¿Quiénes son? Pues ella es una doctora y ella es una embustera. Con poder, con gente poderosa atrás, que la mama que la maneja, para sus logros de ellos, ni siquiera de ella. Ella nada más es un canal para los que están atrás de ella. Oiga, a ver, ¿me puede ayudar? Sostenga usted esta bocina, le vamos a poner un audio y queremos que reaccione a las palabras que salgan de esta bocina. ¿Le parece bien? Mira, yo empecé haciendo gelatinas con mi mamá para vender. Hacíamos 20 gelatinas primero, me iba al mercado, me fue muy bien, luego 40. Lo más que yo llegué a vender solita, 60, 80 gelatinas. Finalmente logré hacer 600 gelatinas diarias. Es una embustera. Eso es mentira lo que está diciendo. Solamente que la gente que está atrás de ella, solamente le dice, dices esto, haces esto, haz lo otro, di que vendes gelatinas, di que tienes un perro. Es una embustera nada más. ¿Eso de las 600 gelatinas no se lo cree? Ni su abuelita, yo creo. Oiga, y luego que de vender 600 gelatinas a tener una casa de cerca de más de 10 millones de pesos allá en Reforma Social aquí en el Ciudad de Mico. No les importa el pueblo, no les importa a nadie. Lo único que les importa es hacer tranzas para tener el dinero, el poder. ¿Crees que es corruptazo, chicle? Claro, claro que sí. O sea, en la manera en que habla, en la manera en que miente, en la manera en que trata a las personas. Por ejemplo, esta vez que le dio el chicle en la mano a una persona. ¿Qué cosa? La estaba denigrando como persona. ¿Quieres que una persona así te gobierne? Suscríbete. Chales, este trabajo ya me está cansando, malo. No, bueno, ahí la gente, ¿qué dicen? No, de verdad, yo no quiero, yo no quiero. Yo quiero que me respete, que me vea como yo, como López Obrador, que anda en la calle y puede saludar a quien sea. Sí. Ok. Después ellos, ¿cuándo los ves? ¿Cuándo viste a los del PAN y los del PRI? Bueno, ahorita andan en los tenguis, andan en los tenguis ahorita. Ahorita, pero a poco después, cuando ya ganan, desde que ganaban, nunca los veías. Oiga, ¿y de Claudia Sheinbaum qué opina? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo la ve? ¿Sabe usted que hay debate presidencial este domingo a las 8 de la noche? Sí, claro. ¿La apoya? Claro. ¿Cree que le va a ir bien en el debate? Aunque no haga nada, le va a ir bien. No necesita hacer nada ya. Sí, porque ya... No necesita andar en el juego de la embustera de la Xochitl, no necesita hacerlo. ¿Qué le diría a Claudia? ¿Qué recomendación le daría en el segundo debate? Que no caiga en la trampa de Xochitl, que no se deje... Simplemente que haga sus propuestas, que muestre quién es ella, que muestre su preparación, que se muestre como una persona decente, que puede manejar un país, ¿sí? Una persona preparada, y que no le haga caso a los demás y ya. Con eso ganan. Órale, jefe. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. El que te corrió es a Xochitl, ¿no? Qué mal que me recuerde, por eso jefe. ¿Cómo andas promocionando a Xochitl? No, bueno, promocionando, promocionando, no. Aunque sí debería Xochitl Galvez considerar pasarme una lanita, porque la mayoría de mi contenido se trata precisamente sobre las opiniones de la gente sobre Xochitl Galvez. ¿Usted qué opina sobre ella? Yo creo que Xochitl está completamente desquiciada. Nada más obedece a ciertos intereses económicos de cierto grupo de gente. Y no tiene para dónde ser, no tiene ninguna propuesta para la ciudadanía ni para nadie. Oiga, viene el segundo debate presidencial este domingo a las 8 de la noche. Uno de los temas va a ser pobreza. Y Xochitl Galvez pasó de vender gelatinas, 40, 80, luego 600 diarias, anda en una casa de más de 10 millones de pesos aquí en la Ciudad de México. ¿Qué opinas sobre eso? Que eso nada más se lo quiere vender al tonto que se lo crea, como diría López Obrador, porque realmente nadie puede creer eso. Hay tanta gente que ha trabajado tan arduamente y que de veras ha hecho un esfuerzo para volverse millonaria como ella, se ha vuelto de la noche a la mañana. Yo creo que es una mentira enorme que yo creo que nadie se la cree. Oiga, jefe, pero viene de Tepatepec, dice que es indígena, que viene de abajo. ¿Por qué no creerle? Pues es lo que ella dice. La realidad de las cosas es otra. Misma gente que lo conoce, familiares, el entorno donde ella vivió, donde ella salió y cómo ella se ha desenvuelto. Ella es una privilegiada del sistema que se ha valido del erario público. Volvamos al debate ya por último, porque veo que lo están esperando. ¿Qué recomendación le daría a Claudia Sheinbaum para que ganen el debate? Xochitl Galvez ya ve que le dijo Jorge Castañeda que rompa todas las reglas. Es más, si se puede que le insulte a Claudia Sheinbaum para sacarla, pues sí, para tratar de desequilibrarla. ¿Qué recomendación le daría usted a Claudia? No, mira, Xochitl, lo único que tiene es eso. Lo único que tiene es el insulto. No tiene ninguna propuesta, te lo vuelvo a repetir, no tiene ninguna propuesta. Y yo creo que Claudia ha hecho un trabajo excelente, porque se dirige bien, respetuosamente y diciendo la verdad. No hay nada que decirle, que se ponga a la misma altura de Xochitl, no tiene ningún caso. Que no se rebaje, ¿no? No, no se puede rebajar. Es una gran persona, es una científica, es una maestra, ha sido un agente de lucha desde que estaba en el consejo estudiantil. Entonces no tiene que demostrarle a nadie, ella no tiene que demostrar con gelatinas. Bueno, gracias, brother, gracias, gracias. Y gracias a ustedes que se quedan en esta cuenta de YouTube. Pues sí, el jefe acaba de hacer una crítica muy interesante, que es que pudiera parecerse que yo le estoy haciendo promoción a Xochitl Galvez, porque pues sí, el 75% de mi contenido tiene que ver los tropiezos, los errores de esta señora Berta Xochitl Galvez Ruiz. Y pues, pues sí, o sea, ¿qué les digo? Son las opiniones honestas de la gente, no es que la hagamos promoción a Xochitl Galvez. Nosotros nunca mentimos y siempre compartimos completas las opiniones de la gente. Pues bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar la información del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya ustedes escucharon cómo pues queda completamente exhibida ante los ciudadanos Xochitl Galvez, porque pues la gente no es tonta, se dan cuenta, aunque les avienten historias de mitomanía. Eso es algo que pues ya nadie se cree en este siglo, en este año. Ya la gente está súper bien informada. Si existe una poca minoría que aún creen en ellos, pero como lo he dicho, amigos, o son paleros que arrastrados que quieren algún hueso o son personas que no conocen absolutamente nada de política, no les interesa, son los típicos conformistas mediocres que les habla uno de política y les dicen. Ah, no, no, no me interesa. Yo no sé de eso. Para mí todos son iguales. O sea, esas contestaciones de gente conformista que no se preocupan ni tantito. Ya no por ellos, por sus futuras generaciones, sus hijos, las personas que vienen en camino, que pues hay que dejarles un futuro mejor. Yo les comentaba, amigos, que nosotros fuimos de los pioneros en hacer estos sondeos en la calle. Desafortunadamente, como estuvo lo de la pandemia, pues sí nos pegó bastante y tuvimos que dejar de hacer este tipo de contenido. Pero nosotros igual así lo hacíamos hace varios años. Con lo de la pandemia, igual estábamos en Bellas Artes. Fue un venezolano que nos dijo que si podía dar su opinión de México sobre el PRI y el PAN y los tundió y dijo que eso que decían de ser dictador, que el que venía de Venezuela es una vil mentira, es una vil farsa. Nosotros vamos a estar haciendo contenido nuevamente en la calle porque pues si les gustaba mucho a las personas. Este video tiene tres años, casi cuatro. Lo empezamos hace como cinco años a hacerlos en la calle. Entonces vamos a regresar igual a sondear a las personas. Espero les haya gustado, amigos, y nos vemos hasta la próxima. Bye.